25 viviendas de los paletos allá nos construimos y ahora nos quieren quitar esos 25 viviendas para pagar cubotas de poder donde se han comprometido operadores políticos y nosotros no podemos permitir lo que se ha ganado en la calle que se vaya a parar en cubotas de poder político un acuerdo político donde dirigentes se comprometieron a apoyar la candidatura de Franca y entonces nosotros no somos apoyados, somos dirigentes sociales entonces eso es el compromiso que tiene la ministra con los demás otros dirigentes que están queriendo quitar de nosotros donde tenemos un alta de compromiso firmado con ella y nos vamos a permitir que un cupo de vivienda se nos quite 35 cupos de vivienda para el mes de febrero y 25 cupos de vivienda para el mes de abril de lo cual ninguno de los dos se ha cumplido, ahora si que es más, quiere quitar otra de nosotros acá estamos con un familia, dos mil es más, vamos a tomar la medida de encadenarse madre de familia, padre de familia, huelga de hambre y si es necesario los dirigentes a la crucifixión si es eso y si es que nos van a tener que reprimir, que nos repriman por querer defender nuestro derecho no permitiremos que nos roben el sueño de cada familia que hemos ganado en la calle